En instalaciones de la Escuela Politécnica 703 entregó hoy la mano ortopédica realizada por alumnos con impresoras 3D. Con la guía y acompañamiento de los profesores, los alumnos lograron el objetivo. Un claro testimonio de que los jóvenes no son solo el futuro, también son protagonistas del presente. En realidad traté de hacer una educación un poco diferente, salir de lo formal, o sea, respetando la currícula que tendríamos que dar, pero salir de la clase aburrida, monótona, a los cuales los chicos no quieren someterse. Entonces empezamos a hacer trabajos más interactivos, a trabajar más con internet, con las computadoras. Una cosa es empezar a hacer un proyecto, empezar a armar una impresora, después que surge algo solidario para hacer con los chicos, que los chicos se integren sin tener que decirles si quieren participar, automáticamente lo aceptaron el desafío, porque fue un desafío grande. Y después, bueno, hoy la entrega de la mano fue, viste, también una emoción terrible para todos. Y bueno, esperemos que esto siga, tengamos el apoyo de mucha gente y bueno. Nosotros habíamos empezado con una impresora 3D para hacer engranajes, nada que ver con esto de las prótesis, qué sé yo. Después vino nuestro profesor Pablo Dorta con este nuevo proyecto, la verdad nos pareció increíble. Y al principio con muchas dudas, siempre con Pablo Dorta atrás nuestro, la verdad, con todo su apoyo incondicional. Y sí, la verdad que fue un proyecto muy lindo, muy trabajoso, la verdad que tuvimos que venir mucho tiempo fuera del horario escolar. Y sí, es un proyecto noble y solidario. Yo creo que esas dos palabras definen este proyecto noble y solidario. Y fue algo muy motivador para nosotros porque empezó siendo un proyecto que no tenía mucho que ver, que era algo para la materia y de la nada llegaron con esta idea de la mano. Y nos pareció un poco rara la idea, pero no imposible. Así que nos pareció muy bueno y nos largamos y tuvimos nuestras complicaciones, como todo obviamente. Pero saber que hicimos un bien para una persona y para más de una persona, si es posible para un futuro, va a estar muy bueno. Fue un acto cargado de emociones, especialmente para aquellas personas que con discapacidades reciben los beneficios del proyecto. Feliz, la primera feliz, agradecida, muy agradecida a la escuela, muy agradecida a los profes, a Pablo, que le puso desde el principio toda la buena onda. Y estoy como también emocionada por el desafío que va a ser tener una mano después de tantos años. Muy feliz. Esto te cambia, si no vas a dudar, te cambia la vida. Claro que sí. Si bien yo no tengo una discapacidad, porque no puedo hacer absolutamente todas las cosas, todas las actividades las hago sin problema, esto me ayuda a la parte motora, pero me cambia un 100%. ¿Cómo fue a mí? Con tu cara cuando recibías, ¿no? Cuando te lo ponías por primera vez. Estoy muy feliz, muy feliz. Y también el pensar de que va a haber chicos que van a tener esto desde muy pequeños. Una posibilidad que yo nunca tuve. Entonces, eso es maravilloso. Que se haga acá en Madrid, que lo hagan alumnos de esta escuela, es genial. Es un valor superlativo. Es totalmente valorable el accionar de esta escuela y de los alumnos y de los profes. Entonces, hay muchos chicos en Madrid, muchos niños con falta de manos, falta de brazos, así que esto va a ser una experiencia única. ¿Y ahora que tenés este...? Agarrar es la acción de tomar algunas cuestiones con la movilidad de una mano, con el tipo pinza de una mano. Yo antes solamente apoyaba las cosas en mi mano y las podía mover. Ahora las voy a poder agarrar y voy a poder levantar cosas pesadas y mi brazo así se va a volver otra vez a estar fuerte en la parte muscular. Como decíamos, tiene seis años y realmente el desafío de aquí para adelante va a ser una mejor en calidad de vida impresionante. Sí, sí, ella está muy contenta, está muy entusiasmada. Poder hacer más cosas, ella igual se maneja muy bien. Así que... ¿Qué es lo que siente en este momento? Es una emoción porque va a ser una... Es siempre pensando en ella, que es algo bueno para ella. Ella hace actividades, hace deporte y esto por ahí también se pueden poner accesorios. Ella hace natación y bueno, eso es lo bueno. Saber que éramos la primera escuela del país en hacerla, la verdad es muy emocionante. Además tuvimos la oportunidad de conocer a Sandra, nos venía a ver al taller y cosas así. Y la verdad que es muy lindo todo esto y que la facilidad para usarla nosotros pensamos que iba a ser más difícil. Y ni bien se la puso, ya la pudo cerrar y abrir con facilidad. Y que ahora tenemos que hacer una de color rosa para una niñita de seis años, la verdad es muy emocionante. Fue un momento emocionante cuando estuvo en el medio y levantó las manos. Estuvo muy lindo todo, la verdad. Sí, ojalá que la dirección siga insistiendo en este proyecto que la verdad que ayuda muchísimo a la comunidad y a las personas que necesitan.